Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal. Bueno, 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 tiempo de retrocesos. Estamos en un muro. Vamos a verlo. Voy a enseñaros un contraindicador que muchas veces hemos utilizado. Y una vez más, pues tenemos que recurrir a él. No, no es monero. No es monero. Es bastante más importante que monero. Así que, ahora lo vamos a ver. Y, ojo, ¿eh? Memecoins y bancos. ¿Qué puede salir mal? Vaya estazas, a ver. Es decir, menos mal que ya nos fuimos de Revolut porque, madre mía. O sea, no se meten con otra cosa y se meten con un banco. Y quieren que lo tomamos en serio. Y quieren que mantengamos ahí nuestras cuentas. Aunque no las mantengamos por otro motivo. Quizás, ¿eh? Quizás. Ya veremos. En fin, esto es lo que tenemos. Esto es lo que hay. Este es el nivel que hay. Bueno, sorprenden a un influencer cripto por estafar a 370.000 seguidores. Y hizo un pan, pan, dam. Y, bueno, pues... Y Xcat los vendió al rato de decirle a la gente que comprase. Y, bueno, pues, claro. No, es que este... Tiene muchos seguidores, es bueno. Ya. Ya. En fin. Luego ya cada uno decide lo que hace, lo que no hace y lo que quiere seguir. Entonces, si te han pillado o han pillado a alguno de esta gente, pues, en un tipo pan, pan, dam de este tipo, pues, la busca uno solito. Evidentemente. Eso es como... Ay, qué canal de señales apunta a pala y de todo. Pues, bueno, pues, ya cada uno que haga lo que quiera. Me parto la caja. Bueno, en fin. Tenemos por aquí que ayer, por la noche, pues, antes de irme a la cama, dejé una, dos y tres. La picadora Molinex. Aunque parezca que están al mismo nivel. No es cierto. Esto es... No te lo presenta bien, ¿vale? Es lo que tiene. 51.767, 51.900 y ya 52.300. Tres compras en cortos. Y, bueno, pues, de momento, el short nos está arrojando, pues, eso, 14 pavetes. ¿Lo voy a dejar? Sí. ¿Qué hemos hecho ahora mismo? Fijaros que hemos venido en cinco minutos. Hemos retesteado la media de 200. Hemos ido para arriba. No hemos podido, con la zona, que ahora no es la zona media de compra, 52.088. Con la media de 100. Hemos perdido la de 200. La hemos retesteado. No podemos. La estamos retesteando nuevamente. Y, de momento, no podemos. Ya veremos a ver. Y, ¿qué me interesa? Perder los 52.681. A partir de ahí, objetivos. Pues, bueno, de momento lo voy a dejar. Porque quizás en el más, un poquito más largo plazo, si me voy aquí a 15 minutos, por ejemplo, ¿vale? Y digo, venga, pues lo quiero meter aquí, un poquito más abajo. 51.190, ¿vale? De momento, como voy a estar aquí, no le voy a poner un objetivo, pero, en principio, en principio, si yo tengo una zona de mínimos en 51.2.16, más o menos. ¿Veis? Este toque, este toque, este toque. Pues, una buena zona de venta podría ser en el anterior. ¿Vale? 51.479, 51.500. Así que, bueno, de momento, ¿qué vamos a hacer? Pues, vamos a hacer, mirad. Ahora, hemos dicho 51.500, ¿no? Pues, 51.500, uno, para no redondear, aunque ya redondee en la compra. Vamos a decirle que compre. Tenemos 0.06, porque hicimos 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces, suman 6. Pues, vamos a meterle 0.02, un tercio, primer tercio, ahí. Y le vamos a decir que lo compre, a ese precio, ¿vale? Ya tenemos la primera compra. Vamos a ponerle, ahora, un poquitito más abajo, ¿vale? Y le vamos a decir que, aquí, justo, en este pivote, 51.357, 357, otro 0.02, ¿vale? Vamos a ponerle, comprar, otro tercio. Y el último tercio lo vamos a dejar. De momento, lo vamos a dejar. Vamos a jugar ahí un poquito, porque a lo mejor hay que venirse un poco más abajo. Ya veremos, ya veremos. En fin, eso es lo que hay, así se lo hemos contado. Ahí vamos. ¿Por qué? Bueno, el corto, porque yo hago cortos y hago largo y yo no paro. Pero, ¿por qué digo resistencia y tenemos que ver un, bueno, pues, bueno, aquí tenemos una compra que nos dio el de Hold, el script de Hold. Estoy esperando que nos dé la siguiente venta. En el momento que nos dé la siguiente venta, pues, nos dará seguramente, en el momento que haya un retroceso, nos dará una venta. Será una falsa venta. Esperaré a la siguiente compra y ya otra vez para arriba. Otro pellizquito. Pero, bueno, vamos a apagar este. No me interesa ver este. Este lo tenéis los alumnos, ¿vale? Si alguno alumno no lo tiene todavía, pues que me lo diga. Vamos a ver el All-in-One con nuestras medias. Pero primero vamos a ver una cosa. Vamos a venirnos, como siempre vemos, las dominancias. ¿Dónde tenemos las dominancias del USDC? 0% está plana, 0,01. USDT, 0,06. Venga. Como ya hemos visto en varias ocasiones. Este señor. Vamos a ponerlo en semana, el casi mejor. ¿Vale? No hace más que subir, 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 subir. Bueno, ahora sube de una forma un poquito más lateral, desde el año 18. Seguramente luego está un poquito más horizontal, pero de momento sigue subiendo. ¿Qué ha hecho? Le vamos a quitar esta línea de tendencia que no nos interesa para el caso. Y sí que vamos a ir a nuestra zona de soporte. ¿Qué significa esto? Pues que está saliendo dinero de las stablecoins para entrar ¿dónde? En Bitcoin y en algunas altcoins. Bueno, dicho esto, tenemos una zona que es de soporte súper importante, que fue una resistencia en febrero del 22, fue una resistencia importante en julio del 21 y fue una resistencia muy importante en septiembre del 20. ¿Qué pasó entre septiembre y marzo del 21? ¿Vale? Tenéis que verlo. ¿Qué pasó entre mayo del 21 y julio del 21? Esta subida fue una caída de Bitcoin. Esta bajada fue la última subida del ciclo de Bitcoin. Y así suma y sigue. ¿Vale? Eso ya cada uno luego que coja y haga sus comparativas. De momento estamos en esa misma zona, ya empezando a tocarla, o sea que posiblemente en no mucho tiempo y veo la línea verde que tengo aquí marcada como, ¿veis? Este soporte, esta resistencia, este pequeño soporte, esta pequeña resistencia, ¿vale? Zona de resistencia. Es una zona muy importante. Entonces, toda la zona que hay ahora mismo entre la dominancia del 5% y la del 3.77 es una zona de peligro. ¿Peligro para qué? Para que Bitcoin vaya abajo. Evidentemente. ¿Vale? Evidentemente. ¿Qué pasó? ¿Vale? Aquí. Esta subida. ¿Vale? Desde marzo del 21 a julio del 21. Marzo estuvo aquí plano. Marzo, mayo. Mayo, sí. Mayo. En realidad empecé en impulso mayo. A julio del 21. Pues si nos vamos a nuestra gráfica. ¿Vale? Y yo creo que muchos lo sabéis. Y lo visteis, lo vivisteis. ¿Vale? Mayo del 21. ¡Tachán! Julio del 21. ¿Vale? Hizo esto. Bitcoin. Ahora. Ahora. Vamos a esa zona. De otra manera. Porque claro. Evidentemente. Estamos llegando. Fijaros. A la zona donde hizo aquel movimiento. No quiere decir que vaya a ser ese mismo movimiento. Ni de coña. ¿Vale? Pero. Sí que es cierto. Porque fue toda esta subida. Si llegamos a un soporte. Incluso profundizamos dentro de él. Y luego tenemos un rebote. Ya sabéis lo que va a pasar. El ciclo del dinero. Aunque muchas veces parezca casual. No es casual. Y tenemos que ir viéndolo pues como un amigo. Un amigo. Un amigo que nos va diciendo cosas. Fijaros que el 50% de RSI. ¿Cómo está? Siempre va creciendo, creciendo, creciendo. Cuando pasa por debajo. Cuando pasa por debajo. Hay hecatombes. ¿Por qué? Porque luego tira con mucha fuerza. ¡Pum! Cuando pasa por debajo. Hay hecatombes. ¿Por qué? Porque luego tira con mucha fuerza. Y estamos muy por debajo. Muy por debajo de lo acostumbrado. ¿Cuándo va a ser? No tiene por qué ser hoy, ni mañana, ni pasado. ¿Vale? Ya veremos. Pero ahí está. Ahí está. Ahí está viendo pasar el tiempo. ¿Vale? Que no se os vaya la pinza. Y no penséis que no es posible que haya un retroceso importante. Tened en cuenta que este pepinazo de aquí. Esto. Un retroceso del 50% de Bitcoin. ¿Vale? Que es que las memorias muchas veces nos fallan luego. ¿Sí? Entonces. Esto. Ese movimiento. 54%. 55%. Me falta un rabito. ¿Vale? O sea que. No pienses. De este agua no beberé. O esto no puede pasar. De momento. La realidad es que estamos dentro de un canal ascendente. Estamos en la parte superior. Con varios toques. Estamos probándolo ahí. La vela del día. Pues bueno. Está ahí tonta. Estamos a día jueves. Mañana a ver cómo cierran los futuros. Y cómo nos dejan el fin de semana. Y bueno. Ese cierre de los mercados regulados. Pues cómo nos deja. Va a ser interesante. La semana. Es tremenda. ¿Vale? Y ahí quería llegar yo. Ahí quería llegar yo. A las medias en las que estamos. Fijaros que. Bueno. Pues cada vez que hemos hecho un impulso dentro de todo este canal. Vemos muchas medias. Muchas líneas. Eh. Cuando comenzamos. Lo primero que pasamos. Bueno. La medida de 20. La de 50. La de 200. En diario. Súper importante. Fijaros cómo ha cruzado todo el charco. Y ahora está. No está abajo del todo. Con lo cual. La medida de 100. Sí que es la que está abajo del todo. Que tendrá que cruzarla en su momento. Pero normalmente antes de cruzarla. Aquí se cruzó la de 50. Esto es muy muy positivo. Ya sabéis que esto es. Eh. Bueno. La caña de España. Y lo que ha hecho ha sido. Subir. Habrá terminado ya con ese cruce. Ese impulso. No por el cruce. El que. A ver. Tener en cuenta que los precios. No las hacen las medias. Las medias simplemente nos avisan. De lo que está aceptando el mercado. Entonces. En este punto. El mercado aceptó. ¿Vale? Ese precio medio. Nada más. ¿Sí? Entonces. Esto lo que nos dice. El mercado tiene mucha fuerza. ¿Qué nos falta todavía por hacer? Que la media de 100. Que es la azul clarita. Se coloque por encima. De la amarilla. Que es la de 200. Entonces ya tenemos la peineta completa. La peineta completa. Lo que quiero decir es esto. ¿Vale? Que está en todas las líneas. ¿Veis? 200. 100. 50. 20. ¿Vale? Todas en línea. Pues ahí. ¿Vale? Entonces. De momento eso no se ha producido. No solamente que estén todas en línea. Sino que veis que están todas. Ya con una separación. Tirada arriba. Esto es post halving. Ahora mismo todavía está la cosa un poco embrollada. Está pre halving. Y es en lo que estamos. ¿Cuándo? Fijaros que la de 200 vendría por aquí más o menos. Y por aquí. Pues después del halving. Bastante después del halving. Fue cuando ya tiró para arriba. Y se separaron bien las medias. Se separó de la de 200. De momento sigue por debajo. Con lo cual. No estamos en ese momento. No estamos en ese momento. ¿Qué necesita todo esto? Pues que esto corrija un poquito. Las medias tonteen. Y ya despeguen completamente separadas. Poquito a poquito. ¿Vale? Resistencia. Bueno. Ya hemos visto qué pasa con la dominancia del USDT. Y chicos. La verdad que eso no falla. Que ya os digo. No va a ser mañana. No va a ser pasado. A lo mejor ni siquiera la semana que viene. Pero que se está cuajando. Ya lo veis. ¿No? Ya lo habéis visto. Que se está cuajando. Además de una forma bastante clara. ¿Sí? Bien. Hay que tener en cuenta que también una parte de esto. Ha ido aquí. Al USDC. Bueno. Pues no. ¿Vale? Porque el otro día me decía alguien. No. ¿Ves que el USDC? Ya, ya. Es que el USDC de momento. Hizo una caída importante. El soporte que tenía lo perdió. Hizo otra caída importante. Ahora está tonteando. Y está perdiendo ya otra vez esos mínimos. ¿Vale? De esta zona. Entonces. Que se vendrá posiblemente hasta el 1.15. ¿Vale? Pues otra zona a tener en cuenta. ¿Vale? Para nuestro plan maléfico. ¿Vale? Entonces. Esta caída. Quizás sea la que nos diga. Oye. Cuando llegue. Pues habrá que estar mirando. Como está el USDT. Para ver. Los rebotes que puede hacer el mercado. Por las caídas. Bien. Esto en cuanto a. En cuanto a Bitcoin. Soportes. Soportes. Pues lo tenemos claro. Yo lo tengo bastante claro. Que es esta zona. Comprendida entre los 44. Y los 41. Más o menos. Esos 3.000 dólares. Ahora mismo 3.000 dólares. No es nada. En Bitcoin. Vamos a quitar. Las medias. ¿Vale? Resistencias. Tuve more. Resistencia. La misma. Justo donde estamos. 52. ¿Vale? Total Market. Vuelvo a tocar el 1.9. De momento. Tiene un pequeño rechazo ahí. Pero estamos a 1.9. Por la mañana todavía. Todavía. Hay que cerrar el día. Hay que ver cómo va a la Estados Unidos. Etcétera. Etcétera. Cuando habla la bolsa de Nueva York. Vamos a ver las relaciones que hay en el mercado. Vamos a ver cómo siguen las compras de ETFs. Y la dominancia. Esta sí me importa. Esta sí me interesa. ¿Vale? En 4 horas vemos cómo la dominancia. A ver. Ahí. Ha estado jugando un poquito. Me voy abajo. Ahora subo. Está donteando. En diario. Plana. ¿Vale? Bueno. Pues vamos a ver cómo resulta. Yo creo que al final del día acabará verde. Aunque está en una zona de parada. Y todavía tiene que hacer varias jornadas. Un poquito lateral. Para intentar ir a la alza. A por la zona de los 54 y medio. Para llegar a los 55 posteriormente. El dólar index de momento. A la baja. Bien. Eso nos viene bastante bien. Y las altcoins. Bueno. Pues un poco de todo. ¿Vale? Fijaros. Iota. Que está intentando romper esa resistencia. Para ir a acercarse a la línea de tendencia. Yo no sé. Está Iota. Está Iota. Porque se viene justo a las zonas de confluencia. Para intentar romper. Entonces es más complicado. Más fácil sería que no hubiera una confluencia. Y pudiera hacerlo de otra manera. Pero bueno. Se empeñan a hacerlo así. Igual que cuando hizo aquí. ¿Veis? Tenemos la línea de tendencia. Y tenemos una resistencia horizontal. Pues ahora mismo está en una resistencia horizontal. Y también la línea de tendencia. O sea. Y más difícil romperlo. ¿Quiere decir que no lo va a romper? Pues no lo sé. Ya veremos. No soy mago. No tengo una varita. Bueno. Tengo una varita. Lo que no tengo es una bola. Bueno. Sí. Tengo dos. Bueno. Un rollo. Root. 4.95. Sigue corrigiendo. Bueno. Pues de momento va a la zona que tiene que ir. Está llegando a zona de soporte. Boson protocolo 4.5. Melo es un 4.27. Nah. Bitcoin Cash un 3.41. Después de llegar a esas zonitas interesantes. Lo veo mejor en esta gráfica la tenemos marcada. Entonces ahora. La zona. Esta zona que fue soporte. Resistencia. 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 Por lo mismo voy para abajo. Pues debe de ser un soporte. Debe consolidar por encima. Es lo suyo. Para luego seguir el caminito hacia los 305 y los 350 posteriores. DeFi a un 3. Hay oz un 3. Tampoco hay grandes pérdidas en ese aspecto. Sí que hay un poquito más en rojo que en días anteriores. ¿Vale? Aunque sean pocas. Y en la parte positiva tenemos CHR TKO. Un 15%. Joder. Tremendo. Muy muy bien. A ver si sale ya de este limbo en el que está metido. SLK. Bake. Nudel. Y Bet. Que otro 8% al alza. Máximos relativos anteriores rompiéndolos. El cierre lo estaba ahí. Ya está por encima del cierre. Así que lo está haciendo muy muy bien. Bueno. Pues Betchain. Ahí la tenemos. Está en cartera. Otro 8% al alza. Aitec. Un 6.68. Aitec está tremenda. No para. Así que muy bien. Hace sus correcciones. Hace sus lateralizaciones. Da igual. Sigue al alza. HNT. 3 cuartos de lo mismo. Después de esa ruptura. Objetivos. Está en una zona mismo. Objetivo intermedia. Como podemos ver. Y más adelante. Un poquito más arriba. En la zona de 12. Ya hasta los 13.5. Tiene otra zona objetivo. Que va a ser. Tiene su complicación. Yo creo que debería consolidar un poquito más. En la zona antes de. De atacar la superior. Noia. Bonk. Que ya hemos visto que tiene ese acuerdo ahí con. Con estas. De los bancos. Bancarios. Alpa. BGB. APT. También 4.5. STX. Que sigue. STX está tremendo. Ha estado subiendo un poquito más. Pero bueno. Ahí está. 3.5%. La volatilidad. 3.69. SIS. Hacía tiempo que no íbamos a SIS. Pero es que está todavía en una zona. Pues eso. Que no. A mí no me llama la atención. Cuando rompa la zona de los 20 centavos de dólar. Y consolide por encima. Entonces sí. Porque ya empiezan unos caminos diferentes para tradearla. Es mala la zona donde está tradeando. No. Pero necesito ver que toda esta acumulación. Este lateral descendente que ha tenido. Vale. De sus frutos con un poco de fuerza. Que diga algo. Si no. No te puedes subir a un caballo que no corre. Vale. Es menos para hacer trading. Porque si no tienes el dinero parado demasiado tiempo. Y no es bueno. El día que hay que darle vueltas. BNB también está por aquí. En 3.43. Ya está intentando romper. Toda esta zona de resistencia tan importante. Ahora. Siguiente paso. 3.89. Vale. 3.89. Que no los tocamos desde noviembre de 22. Fijaros que hace tiempo. Toda la caída que hubo aquí. Producida por el juicio contra la CZ. Ya está recuperada. Y más que recuperada. Y con volumen. Fijaros. A partir de aquí. Ojo. Ojo al dato. Ahora empieza a ser interesante BNB nuevamente. Bien. Y lo bueno. Reivers. RLC. Ahí está Ghost. Gala Games. Vale. Cava también anda por ahí. Así que bueno. Bien. Vamos a terminar. Viendo Bitcoin. Bitcoin. Vemos a irnos a una hora. A ver. Como está aquí pulgando. La línea de tendencia de toca. Toca. No termina de romperlo. Pero él sigue. Los mínimos. Vemos que es un mínimo ascendente. Máximo. Máximo. Un mínimo ascendente al anterior. Otro máximo ascendente al anterior. Aquí ya. Que ha quedado lateral. Y bueno. Ahora el objetivo es venir a ver si pierde esa zona de ese mínimo anterior. Zona de 51.500 aproximadamente. Que lo pierda con fuerza. 51.450 en una hora. ¿Vale? Perdiendo eso al cierre en una hora. Bueno. Siguiente objetivo. 51.300 a una hora. Y a partir de ahí. Pues bueno. Ya podemos tener una corrección un poquito más. Más bonita. Pero como yo. Vamos. Lo tengo bastante claro. No sé en qué punto va a ser esta corrección. Con el USDT. Pero bueno. Escopeta cargada. Y las orejas y los ojos bien abiertos. Así que. Chicos. Chicas. Lo que digo siempre. Invertir como chacotela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao, chao.